A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, que se han unido ahora para escuchar, bueno, esta plática, que la hago con mucho cariño, con mucho amor y con mucha dedicación. Bien, y ahí tengo la voz un poco medio, si se dan cuenta, porque aquí en San Antonio hay una alergia fuerte, y ahora lo he notado, y sí, me han dicho que hay alergia fuerte. Además, es el tiempo de Sinocitis, o como se llame, qué maldad, pero es el tiempo de la primavera. Pero, oye, todavía estamos con una voz bastante suficiente para que nos oigamos, y muchas gracias a los 4.200 que nos escucharon la semana pasada, de ahí nos bajaron, pero vamos a soñar un poco más, ¿no?, vamos a soñar entre ustedes y yo, con la ayuda de Dios, a ver si aumentamos la parroquia, esta parroquia del aire, la catedral del aire que decíamos cuando estábamos allá en San Fernando, con la radio, no sé si se acuerdan, la catedral del aire. Estamos celebrando las fiestas de Pascua, y se presta, estas fiestas, se prestan a hablar de cosas que nos interesan a todos, y es esto, nos interesan a todos la resurrección, la muerte, qué pasa con el otro lado, qué hay en el otro lado, ¿hay otro lado o no? Todo eso lo vamos a tratar, ¿y qué pasa? ¿y dónde está nuestra gente? ¿Dónde están los que se han ido? ¿Tenemos alguna garantía de que lo volvemos a ver? ¿Y si volvemos a ver, nos conocerían o nos conocerán? Todo eso vamos a hablar, yo creo que vamos a tomar, o este tema nos va a tomar dos charlas, por lo menos. Y voy a ponerles los puntos, el pensamiento de hoy, que lo voy a después a desarrollar. A todos nos preocupa un mucho o un poco el asunto de la muerte, ¿no es verdad? De nuestra muerte y de la muerte de los demás. Realmente termina todo, y terminamos todos con ese fenómeno que llamamos muerte. ¿Hay verdaderamente algo tras esa puerta que llamamos muerte? Cuando yo haya muerto, todo se acabará conmigo. ¿Seguiré existiendo de algún modo en algún sitio? ¿Continuaré siendo la persona que soy? ¿Tendré una memoria? ¿Mantendré de algún modo mis ilusiones? ¿Prolongaré de alguna manera mi obra, mis amores? Pero este problema se hace más agudo respecto a aquellos que yo amo. Y ustedes aman. Muchos han muerto ya. ¿Existen de alguna manera? ¿Siguen recordándonos? ¿Como nosotros les recordamos? ¿Nos aman aún como nosotros les amamos? ¿Qué hay detrás de esa puerta que llamamos muerte? ¿Esta memoria mía, este cariño hacia ellos, que se mantiene en mí, ostinado, pertinaz, es simplemente humo y sueño? ¿O hay en algún sitio un recuerdo que responda a mi recuerdo? ¿Un amor que responda a mi amor? ¿Y si mañana muriera? ¿Nunca más me reuniría con ellos o me están esperando? ¿Nuestra familia, nuestros amores, nos están esperando? ¿Y si nos reunimos y nos reconoceremos? ¿Seguirán siendo ellos y yo continuaré siendo yo? ¿Nuestro amor de hoy tendría un nuevo capítulo tal vez inacabable o se acabó? ¿Es verdad que en nuestro interior hay algo que me grita no sólo la necesidad de que ellos y ellas existan, sino una especie de certeza de que ellos existen, de aquello que yo amé no puede haber muerto del todo y que yo no quiero, no puedo terminar para siempre como si fuera una flor debajo de un montón de tierra? Nos resistimos a pensar en eso, ¿no? Pero tenemos alguna certeza acuérdense que todo esto está dicho, esto que dije ahora lo voy a desarrollar, con motivo de la resurrección del Señor. Y eso es, es lo que importa. Todo eso que acabamos y otras cosas que voy a decir ahora no las garantizó a alguien o es una ilusión. ¿Qué les parece? La muerte es aún más dolorosa por lo que interrumpe que por lo que es. La muerte es aún más dolorosa por lo que interrumpe que por lo que es. Me explico. ¿De qué me sirve un gran amor que ha de durar solamente unos años? ¿Para qué luchar si toda lucha ha de terminar a plazo fijo y buena parte de sus frutos no serán disfrutados por el luchador? Luchador que es luchadora que somos ustedes y yo. No es lo malo la muerte por lo que es, sino por lo que envenena toda la vida entera. A su luz todo se hace relativo y nos vemos obligados a pensar si vale la pena encarnizarse, sufrir, sangrar, llorar, gastarse para bienes tan absolutamente pasajeros de unos cuantos años. Porque todo cambiaría si tuviéramos certeza de que las cosas continúan de algún modo al otro lado. Pero este misterio es aún más hondo que el de la muerte. más desconcertante ¿qué hay tras esa puerta? ¿Hay verdaderamente algo? Este problema es grave a nivel personal. Cuando, quiero decir, cuando yo haya muerto todo habrá acabado para mí. ¿Seguiré existiendo de algún modo en algún sitio? ¿Continuaré siendo la persona que soy? ¿Tendré una memoria? ¿Mantendré de algún modo mis ilusiones de hoy? ¿Prolongaré de alguna manera mi obra mis amores? Pero aún se hace más agudo respeto a aquellos que amo. Muchos han muerto ya. ¿Existen de alguna manera? ¿Siguen recordándome como yo les recuerdo? ¿Me aman como yo aún les amo? ¿Esta memoria mía, este cariño hacia ellos que se mantiene en mí ostinado, pertinaz, es simplemente humo y sueño? ¿O hay en algún sitio un recuerdo que responde a mi recuerdo y un amor que responde a mi amor? ¿Aquellos, aquellas que hoy amo y que aún viven podrán borrarse definitivamente mañana? ¿Dejarán un día de amarme para siempre? ¿O me seguirán amando? Si mañana murieran, ya nunca más nos reuniríamos con ellos y si me reuniera me recordarían ¿Seguirían ellos o ellas siendo ellos o ellas y yo continuaría siendo yo? En otras palabras, nuestro amor de hoy tendrá un nuevo capítulo tal vez inacabable? Siento ahora que algo grita en mí y yo creo que hablo por ustedes también. Siento ahora que algo grito en mí no sólo la necesidad de que ellos existan o ellas existan sino una especie de loca certeza de que ellos y ellas existen de que aquello que yo amé aquellos y aquellas que yo amé no puede haber muerto de todo. Siento ahora que algo grita en mí eso pueden haber muerto sus cuerpos pero no no nos amamos solamente por los cuerpos aunque de vez en cuando sea al principio del enamoramiento la vista física aquello por lo que yo les quise pienso yo no puede haber muerto no puede morir es una certeza furiosa que ciertamente no sería capaz de demostrar con mi razón con mi mente científica pero que grita por todas las rendijas de mi ser y sé que creo en esto no porque yo lo necesite que también lo necesito pero que creo porque no puede no ser verdad una verdadera esa voy a usar un término un poco fuerte no no puede ser verdad no puede no ser no puede no ser verdadera esa brutal aspiración que como yo han sentido millones y millones de personas desde que el mundo existe va a ser mentira que diga bueno que casualidad que yo soy solamente un granito dentro de los millones y millones y millones de personas que han existido y que sienten lo mismo que yo yo tuve la oportunidad en aquellos años en que mis superiores o mi grupo me mandó a Roma de viajar por muchos países del mundo donde están los misioneros soldados de María Imacurada y sienten esto que acabo yo de describir lo vi en todas partes me acuerdo ahora como si fuera ahora de una vista en Tokio resulta que la ciudad de Tokio en Japón está edificada con unos rascacielos grandes como los fue antes donde están los rascacielos ahora fue antes pues esos pueblos pequeños y cuando se sube uno a una de las torres que hay ahí para ver el panorama se da cuenta de que hay unos trozos grandes con árboles y con hierba como unos jardines y nos explicaba la señorita que nos llevaba que eran los cementerios que estaban ahí antes de que vinieran los rascacielos y fíjense en estos países nuestros con mucha reverencia los cambian los han cambiado para otro lugar podían visitar lugares podían visitar ciudades que han hecho eso pero ellos no ellos hicieron un jardín alrededor alrededor de ese jardín están los rascacielos de Tokio pero no cambiaron los cementerios es un mundial pero claro uno piensa bueno puede ser un sentimiento mundial pero que certeza tengo yo de todo esto que acabo de preguntarme y que seguiremos si Dios quiere el programa siguiente porque conviene preguntarnos todo esto pero junto a esta certeza que uno tiene o que le viene a uno cuando ve estas cosas que acabo de decirles experimentamos otras dos que con ella con esta certeza no puedo despertar a mis muertos y que ni siquiera soy capaz de penetrar con mi imaginación en ese mundo que todo mi ser dice que existe en otras palabras todo nuestro ser nos dice eso esas personas a las que yo amé y me amaron no puede terminar debajo de 3 4 metros o 2 metros de tierra eso lo vemos en todas partes del mundo si bueno y que lo sentimos así pero junto a esa certeza repito experimento otras dos que con ella con esa certeza que nos da a todos no puedo despertar a mis muertos y que ni siquiera soy capaz de penetrar con mi imaginación en ese mundo que todo mi ser dice que existe en mi ser dice que existe todo eso fíjense que estoy hablando de muertos que no tenía que hablar de muertos pero a propósito lo hago por la sala siguiente que viene nosotros nosotros ya les adelanto ahora que teníamos que hablar de difuntos pero en fin ahora hablo de muertos para que veamos el contrasto por mucho que yo siga amando a mi madre y a mi padre y a mis hermanos todos que están allá por mucho que yo necesite su compañía sé que mi único consuelo es visitar su tumba y mantenerse firme mi certeza de que al otro lado del misterio volveré a encontrar a ustedes les pasa igual ¿no? cuando uno va a los cementerios y ven algunos días del año pero en nosotros los hispanos es una maravilla vayan a cualquier gracias a Dios vayan a cualquier cementerio y verán que no no quiero hablar de nadie Dios me perdone pero verán como las tumbas de nuestros hispanos de nuestros relativos tienen siempre mucho más flores que las otras fíjense y sobre todo yo lo noté cuando llega el día de los difuntos o llega de esos días por ejemplo de memorial de ahí va a un cementerio y se nota una diferencia enorme hay montones de tumbas que están llenas de flores no hace falta ir allí para darnos cuenta que son nombres hispanos nombres nuestros no que los demás los descuiden pero no como nosotros lo hacemos no descuidarlos sino atenderlos hablando de Japón como allí el terreno escasea por ejemplo un ejemplo los estacionamientos para coches no es como aquí que tú metes el coche en un terreno abajo y junto al tuyo está otro son como esas una es una torre es una torre muy alta entonces esa torre se abre la aprietas en un botón y se abre y allí metes tu carro y entonces pegas al botón otra vez y el carro sube y te marca el número donde va hasta tu carro cuando quieras recogerlo otra vez así lo hacen porque no tienen terreno y en las iglesias en las sacristías son sus cementerios y es interesante en las iglesias católicas en las que yo fui que están por los soldados que es interesante que después de las de las misas la gente va a la sacristía imagínense que ustedes vayan a un a un correo y allí tienen su caja su número bueno pues así están las sacristías unas placas muy bonitas con el número con el nombre no número nombre de la persona y van y siempre rezan ante ellos les dejan una flor o sea que terminan la mesa y pasan por la sacristía antes de ir a su casa todo eso está bonito pero y si es una costumbre solo como digo aquí esa certeza que experimentamos todos no puede despertar a los muertos y que ni siquiera soy capaz de penetrar con mi imaginación en este mundo que todo mi ser dice que existe pero no puedo penetrar con mi imaginación ni con nada por mucho que yo he amado a mis padres y a mis hermanos y ustedes pueden hablar de sus esposos esposas etc padres 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 y madres por mucho que yo necesite su compañía sé que mi único consuelo es visitar sus tumbas lo repito y mantenerse firme mi certeza que al otro lado del misterio volveré a encontrarlos mi deseo sin embargo no los resucita la muerte es más fuerte que mi deseo aunque no sean más fuerte que mi esperanza la muerte no es más fuerte que mi esperanza que siempre espera que un día nos volvamos a ver y también es inútil la imaginación a veces me imagino a mis seres queridos como ustedes también lo pueden hacer estoy seguro paseándose por celestiales praderas pero es verdad o es simplemente un fruto de mi imaginación bueno ahora que he hablado un poquito de lo pesimista pero que es realidad ahora vamos a relacionar esto con la fiesta que estamos celebrando estos días la resurrección todo esto era así hasta que llegó la primera navidad cuando la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros como nos dice San Juan en su evangelio poco sabíamos del mundo del otro lado con certeza podemos decir que no sabíamos nada de nada una cierta idea vaga de inmortalidad aparecía en algunos libros del antiguo testamento que a su vez era negada por otros pero mira por donde Jesús viene y nos habla Dios puso su tienda entre nosotros y nos reveló como solamente él lo puede hacer el misterio espléndido y ese espléndido mundo real y existente que él llamó la casa del padre en la casa de mi padre hay una habitación para cada uno de ustedes que interesante ¿no? habla de casa hogar habitación no estamos volando por el aire es una habitación en la casa de mi padre tampoco tampoco se trata ahora de de imaginarnos una casa física no no pero es 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 las palabras de Jesús que quiere que las entendamos de una manera realista en la casa de mi padre voy a ir yo y preparé una habitación para ustedes vino Jesús y nos reveló y con su resurrección esto es lo fuerte nos rubricó para siempre una certeza divina lo que todos sabemos ahora que la vida no termina se transforma que nosotros los seres humanos no morimos mueren los pájaros los animales las flores pero tú y yo nunca moriremos aunque se destruya esta morada temporal y terrestre él nos va a dar otra porque resucitaremos como él resucitó por eso aunque se destruya esta morada terrenal y terrestre nosotros seguimos viviendo Jesús nos dijo que con la muerte nada ha acabado que seguiremos existiendo que no seguiré siendo yo lo que soy ahora pero glorioso y eterno que es mucho más de lo que soy ahora que no tendré ya una memoria como la tengo ahora porque no la necesitaré el poder al poder verlo todo en Dios como en un espejo piensen en eso que nuestros amores y nuestra obra se prolongarán por toda la eternidad con una vida distinta e inacabable con la vida del viviente con mayúscula como gusta la Biblia llamar a Jesús después de la resurrección el viviente el que nunca muere que todos los que equivocadamente llamamos muertos un día hablaremos de esto que nunca tendríamos que llamarlos muertos y yo lo hice a propósito pero que todos los que equivocadamente llamamos muertos viven y siguen recordándonos llamándonos más que nunca aquí nos amaban con su amor las madres los padres los esposos los hijos un amor humano que es relativo pero es que ahora ya en el cielo ya no tienen ese amor aman con el mismo amor de Dios infinito siguen recordándonos y amándonos no de una manera imperfecta como aquí sino como nos recuerda y ama Dios el amor que me tiene mi madre y mi padre y mis hermanos y mis tíos y todos aquellos y y ustedes pueden hablar de sus esposos etc no es ese amor que nos tenían aquí que era relativo que era un amor humano con fronteras que el amor con que nos aman ahora es un amor como el de Dios que no tiene fronteras yo les voy a decir algo que tal vez extrañe yo conocí a toda mi familia yo fui el más pequeño de todos bueno no conocí a dos que se fueron de chiquitos con más razón ¿verdad? para que estemos seguros pero es que esa gente que yo conocí en el pueblo aquel que yo nací en el rancho del norte de España que cometían faltas seguro eran humanos somos humanos no cometimos faltas nosotros pero siempre tenían un corazón abierto a Dios siempre si les preguntabas en cualquier momento yo no lo hice no necesitaba si amaban a Dios te iban a decir pero que preguntas este hijo porque me preguntas eso además no lo enseñaron no lo enseñaron bien claro yo me recuerdo todos los días de ellos pero saben que hago me encomiendo a ellos a mi padre a mi madre a mis doce hermanos once conmigo doce yo fui el último porque ahora tienen el cariño me aman con el amor de Dios no con el amor que tenían aquí que era relativamente grande pero relativamente humano tienen el poder que tiene Dios la Biblia está claro eso en la Biblia está claro eso seremos uno tal cual es uno de los textos que me vienen a la memoria ahora seremos tal cual es él la vida del otro mundo es la misma para todos es la misma vida de Dios no me gusta hablar de poder pero para que nos entendamos pueden todo porque es el poder de Dios aman como Dios nos apoyan como Dios nos cuidan como Dios nos miman como Dios pero claro ya termino y eso como lo sabemos nosotros me imagino ahora que algunos dirán que bonito pero como lo sabes tú pues yo no lo sé que no pero eso mismo se lo preguntaban a aquellas aquellos enemigos de Jesús y como sabemos que todo eso es muy bonito pero como sabemos que todo eso es verdad y Jesús le contesta ustedes me van a matar pero yo al tercer día voy a resucitar y si me resucito a mí mismo es que soy Dios y si soy Dios todo lo que he dicho es verdad y ante eso no podían contestar nada por eso hicieron el ridículo de poner unos soldados para para guardar un cadáver como si un soldado detuviera habían visto a Jesús que resucitó a Lázaro primero pero fíjense cuando el odio como si era ¿no? y Pilatos que ya estaba cansado con toda esta cosa pongan los soldados que quieran hicieron el ridículo claro vino la resurrección con la cual probó Jesús que era Dios con lo cual probando que era Dios probó que todo esto que dijo es verdad y no puede ser de otra manera y van los soldados corriendo no no con Pilatos ni con los generales militares porque tenían miedo pero fueron corriendo con con los sumos sacerdotes Caifás y Anás y todos los demás y le dijeron lo que había pasado porque ellos tendrían pena de muerte por no haber guardado bien el cadáver y les dicen le dan una buena suma de dinero a todos y dice no se preocupen ustedes digan por ahí que mientras estaban que se durmieron que mientras estaban dormidos robaron el cadáver bueno si estaban dormidos como sabían que robaban el cadáver además María Magdalena que venía aquel día al día siguiente y las mujeres que venían con ellas venían pensando ¿y quién nos va a mover esa piedra? una piedra tan grande como era la de aquellos sepulcros así que los los soldados que tenían pena de muerte si se dormían ¿no oyeron el ruido de la piedra? estábamos dormidos fijaros el odio como ciega y los jefes dijeron y si esto va a su jefe militar nosotros nos encargamos de convencer a Pilato lo más probable no creo que llegaran a eso porque lo que quería Pilato sea deshacerse de todo aquel problema y punto ya está y entonces fue cuando comenzó el cristianismo bueno pero volviendo todo eso que dije yo es verdad todas esas preguntas que las pueden escuchar otra vez son desgarradoras pero al mismo tiempo todas son la afirmación para todas son sí 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 esto que tengo es eterno esta ansiedad de verlos es eterna mi vida es eterna la vida de los que yo amo es eterna está garantizada por la resurrección del señor piensen en eso y verán como tenemos que estar alegres ¿no? al darnos cuenta que nuestros difuntos no muertos difuntos que explicaré eso otro día están con nosotros porque el cielo está en el corazón de aquellos que aman a Dios si usted ama a Dios ahí está el cielo y en ese cielo está Dios y todos nuestros difuntos y nosotros aunque todas las preguntas quizá al principio eran fuertes como a mí ¿se acuerdan? ¿cómo puedo salir seguro de que con toda idea para que nos demos cuenta que la resurrección de Cristo es el centro de toda su predicación y que eso abre las puertas a todo y ya veremos si Dios quiere el miércoles que viene seguiremos aunque me repita en algunos conceptos incluso palabras vale la pena ahondar seguir ahondando en este misterio que hay detrás de esa puerta que nos espera aquellos seres humanos tan queridos por nosotros viven y si viven ya nos conocerán no nos conocerán ¿qué pasará? de todo eso vamos a hablar bueno que Dios bendiga a todos y nuestros difuntos intercedan por nosotros ante el Padre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena misionero oblato de María Inmaculada valores media vive tu fe vive tus valores en el nombre del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es